El aumento aprobado este miércoles por las autoridades de la Ciudad de México será de un peso y solo a la tarifa de transporte público concesionado de la Ciudad de México. Las tarifas para microbuses y vagonetas eran de 6 pesos hasta 5 kilómetros, 6.50 pesos de 5 a 12 kilómetros y 7.50 más de 12 kilómetros. Los autobuses de ruta cobrarán 7 pesos hasta 12 kilómetros y los autobuses de corredor 8 pesos. A partir del 15 de junio que empieza la actualización, empieza la vigencia de los términos que se plantearon el acuerdo. En las mesas de trabajo se revisó la petición que hizo un grupo de transportistas de subir la tarifa del transporte concesionado entre 3 y 5 pesos. Esta petición fue rechazada. Las tarifas del metro, metrobús, tren ligero, RTP y cable bus se mantienen sin cambio. Se les retira a los concesionarios el bono para adquirir combustible de hasta 6.250 pesos que se les otorgaba. Y conservan el bono de chatarrización de hasta 450 mil pesos para renovar las unidades. Según el gobierno capitalino, los transportistas se comprometieron a que sus choferes tengan licencia tipo C vigente, retirar todos los vidrios polarizados, dar mantenimiento básico a las unidades como luces, puertas, pasamanos, llantas y frenos. En recorridos recientes por rutas de la llamada Fuerza Amplia de Transportistas, como la Ruta 36, que va de Tasqueña a Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, constatamos que la gente viaja en asientos sucios y rotos. Así es el servicio del chofer cuando maneja y cuando le piden la parada. Su unidad no es reciente y el operador no usa uniforme ni cinturón, lo que la autoridad les pide desde hace tiempo. Este microbus incluso tiene goteras. Tras anunciarse el aumento de la tarifa, así reaccionaron operadores de la Ruta 56 que corre de Zapotitla a Tasqueña. Como te decía, pues creo que es un logro a media, ¿verdad? Porque no es lo que uno quisiera en realidad, pero es un gran avance. Esperemos que nos ayude a poder subsistir. Pues es una burla, una risa. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque realmente pues un peso no es nada. Realmente cada día subieron el gas. Es, bueno, un peso. Tres pesos sí sería una tarifa muy alta también para nuestra economía, pero un peso está bien porque al fin y al cabo ellos, es su trabajo, ¿no? Y todo está subiendo. Debe de ser, pues, equitativo, ¿no? Está bien que lo suman, simplemente pues que arreglen cosas estas. Que le bajen el volumen a su minadera. Que le bajen el volumen a su minadera.